Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo la bolsita de Ipsy que llegó en septiembre. Bien, vamos a abrir la bolsita de Ipsy que justo me acaba de llegar, estoy súper emocional. Así que vamos a ver cuáles son las cositas que nos han venido este mes. Ok, viene esta bolsita de aquí que está divina en tono como un rosita pastel y vemos aquí el cosmos del universo. Y la parte de aquí se asemeja como un cohete espacial, está super cutie. En la parte de atrás tiene el logo de Ipsy y ahora sí vamos a ver qué es lo que hay adentro. Vamos a empezar, ok, viene el papelito de aquí donde adentro están los productos. Nosotros no vamos a ver los productos y no, no hay ningún chiste, ¿verdad? Vamos a sacar el primer producto y el primer producto es esta mascarilla de aquí de la marca Glow Recipe. Es la Watermelon Glow Sleeping Mask. Que he escuchado muy buenas cosas sobre ella, yo aún no la he usado. Yo hace como dos mesesito me compré la del tamaño regular. Todavía no la he usado porque tengo otra usando, pero una vez que la use vamos a ver qué tal nos va con esta mascarilla de aquí para dormir. Se ve súper, súper ligerita, así que vamos a estarla probando. Bien, vamos con el segundo productillo. Y es un blush, el Sweet Stuff de Ofra en colaboración con Madison Miller. El color está muy bonito, es un color rosita palo, súper bonito. Ok, ahí está. Tiene muy buen tamaño. Y lo que no me gusta es que no diga que es cruelty free. Tampoco dice los ingredientes. Y tampoco dice fecha de expiración. Así que voy a tener que hacer mi research en internet acerca de los productos que contiene este blush. Y fecha de expiración. Usualmente es un año. Pero quiero ver cuáles son los ingredientes. Y me da mucha lástima que no sea libre de crueldad de animales. Sería bueno que Ofra, que es una gran marca aquí en los Estados Unidos, se convierta en una marca que sea libre de crueldad de animales. Porque el logo aquí atrás no está. Tampoco fecha de expiración. Vamos con el tercer producto. Y para este tercer producto tenemos esta sombra de aquí. The Beauty Crop. Que no la he podido abrir por ningún motivo. No sé por qué. Está re dura para abrirla. Esta es la tercera vez que lo intento. Y miren, miren cómo me hago los dedos. Por tratar de abrirla. No la puedo abrir por nada de este mundo. Pero el color, ustedes lo pueden ver ahí. Es como un color vino. Ahora no sé si tendrá brillito. Si será satinada. Parece satinada. Pero no la puedo abrir. Así que vamos con el otro producto. Viene esta crema de manos. Que es de la marca Dove & Dove. Se llama Pink Breeze. Y es una crema de manos nutritiva. Pink Breeze. Parece de las de Victoria's Secret. La marca Pink. Que es para las líneas más juvenil. Tiene el mismo loguito. Es como rosado y con bolitas plateadas. No sé si es blancas o plateadas. Así que vamos a estarla probando también. Ya en otro videito. Porque tengo otras cremas allí abiertas para mano. Que me quiero gastar. Y un producto que acabo de probar. Es este labial de aquí. De la marca La Beauty Fatale. Es un lipstick que dice que seca en mate. Y es este color que tengo ahorita. Este es en el color Tough Love. Dos cuarenta y siete. Fecha de expiración. Doce meses. Después que lo abriste. Ok. Entonces hasta septiembre del próximo año. Está bueno. Mira. Me voy a acercar para que vean el labial. Es un color súper bonito. Vamos a ver si ha secado en mate. Porque me lo puse hace como unos cinco minuticos. Voy a hacer la prueba del besito. Ah. Se sale. Se sale. Se sale. Pero como a mí en realidad. No me interesa manchar mis tazas. Ni dejarle besos a nadie en la cara. Pues a mí no me importa. El color sí me gustó. Pero si a ustedes sí les importa dejar manchado. Este labial no les va a gustar. O por lo menos de esta marca no les va a gustar. Así que a mí sí me gusta. Me gusta el color también. Está muy bonito. Es como un color lila. Está súper chévere. La parte de la brochita viene así como una brochita. Sale espesita. Pero una vez que tú la aplicas en los labios. Es súper cremosita. Y se parecen a los labiales de Anastasia Beverly Hills. Solamente que los de Anastasia sí secan bien. Y este no seca bien. Pero la cremosidad de este labial es espectacular. Y del 1 al 5 yo le doy a mi bolsita un 4. Simplemente porque este producto de aquí. El eyeshadow. No lo he podido abrir. Pero al final del videíto. Yo les voy a dejar un swatch. Voy a esperar a que mi esposo venga. Para que me lo abra. Y una vez que me lo abra. Que me lo abra. Que me lo abra. Voy a hacerles un swatch aquí en la mano. Para ver que tal pigmenta. Y a ver si es satinada o mate. Pero a mi me parece que es satinada. Chicas como están. Muy buenos días. Ya el día de ayer no pude seguir grabando. Porque no pude abrir este de aquí. Ya mi esposo lo abrió. Y miren. Esta es la sombrita de aquí. Está súper súper bonita. Y así es como pigmenta. Les voy a leer un poquito lo que dicen sobre este eyeshadow. O esta sombra. Dice que usa ingredientes hechos a base de plantas y aceites naturales. Y es de un color metálico. Como lo podemos ver aquí. En color vino. La consistencia es así. Se desliza súper suavecito. Como que si fuera una mantequilla. Es perfectamente pigmentada. Y es perfecta para lo que viene siendo otoño invierno. Así que esta es la marca The Beauty Crop de Eyeshadow en el color Seren. Y chicas esto fue todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mi me encantaron mucho los productos que me han llegado. Estoy súper súper contenta. Y nos vemos hasta otro videito probando otros productos. Y no te olvides de dejarme un dedito arriba. Dejar un comentario aquí en la parte de abajo. Y nos vemos hasta otro videito. Chau chau.